¡Hola, hola! ¿Cómo se encuentran mis queridos Zafiros? Bendecido inicio de semana laboral. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Disculpen aquí con las cosas técnicas del micrófono. Disculpen ustedes los ruiditos extraños. Pero bueno, ya estamos aquí en un nuevo fragmento del capítulo 14. Bienvenidos sean. Estamos comentando, reaccionando a la historia definitiva de Candy Candy que sacó Editorial Arechi en el 2010. Espero no equivocarme. No estoy segura. Déjenme fijarme porque ahora sí ya se me hace que estoy diciendo un dato incorrecto. No, sí, aquí está. 2010 lo sacó en Ajita y la Editorial lo sacó en el 2020. Sí, exactamente, a los 10 años. Las fans hispanoparlantes tuvimos que esperar 10 años por una traducción oficial y esta es nuestra traducción oficial. Así es que bueno, muchas gracias por sus comentarios. Déjenme decirles que disfruto mucho por ahí. María me dijo, ay, voy a estar aquí de necia comentando siempre. No importa, somos necios. Yo también me incluyo, María. Porque me encanta comentar. Me encanta poder ahora sí que escudriñar cada párrafo, cada palabra escribiendo humildemente sin siquiera tender a compararme con lo grande que es Najita, ¿verdad? Pero sé en mi humilde trabajo que hago como escritora que todo lo que se pone dentro de la historia ayuda a contar la historia y eso es precisamente pues nuestra reacción, nuestro comentario. Me va a ser muy feliz poder leerlas, chicas. Muchísimas gracias. Por ahí, este, creo que fue Gatita que también comentó algo sobre los arándanos. Muchas gracias, Gatita, por este, por tu contribución. De verdad, te lo agradezco mucho. Este, decía, ahorita no recuerdo exactamente, pero voy a verlo y lo vuelvo a comentar. Así es que como ven, sí, estoy ahí en la jugada. Muchísimas gracias. Y gracias a todas las que se conmueven junto conmigo mientras estoy comentando. Y bueno, ya, fue mucha chachara. Vamos al capítulo. Nos queda, esta va a ser la parte 3 y última del capítulo 14 y nos quedamos en la famosísima fiesta blanca donde, este, Candy ya entró a la Villa Granchester. Obviamente, por la puerta grande como invitada especial de Terry, ¿verdad? Nada de que, como las chachas, como por la cocina, como decían antes, respectivamente con las criadas, ¿verdad? O con las que cuidaban la casa. Así es que, Candy anda descubriendo todo. Recordemos que se vino la lluvia, ¿verdad? Y estaba ahí cerrando las ventanas, pero ya estaba todo demasiado viejo. Había un tigre. También hablamos de la bata de seda blanca de Eleanor Baker que Terry se la presta Candy para cubrirse del frío porque, pues, al ser una mansión tan vieja, una construcción tan vieja, me imagino, de esas que están hechas todavía de piedra, de, uy, hace, no sé, 200, 300, 400 años, no sé qué tanto, ¿no? Así es que imagínese lo helado que debe ser aquel lugar. Así es que, bueno, estábamos en que Terry trató de tocarle la cara a Candy pero se arrepiente. Ella obviamente lo observa porque, ¿se acuerdan que les dije que se estaban sonriendo? Él alarga la mano como si quisiera tocarle el rostro, acariciarle el rostro, pero se arrepiente y regresa su manita a su lugar. Así igual que yo, Candy suspira y vuelve a mirar hacia la chimenea. Así es que, bueno, ahora ella empieza a comentar en esta atmósfera íntima que están, en la que están ambos, ella dice que en el hogar de Pony también tenían una chimenea y que las monjitas que cuidaban a los niños pues asaban nubes de azúcar en el fuego de vez en cuando, decía ella. Me imagino que son como los algodones de azúcar que conocemos nosotros, pero allá le dicen nubes de azúcar, esta remolacha o hilitos de azúcar que antes eran tan comunes en las ferias, en los zoológicos. Bueno, acá le dicen nubes, me llamó mucho la atención, pero efectivamente los algodones de azúcar con esos colores tan bonitos que tienen, no tan bonitos de probar. Si ustedes me lo dicen ahora que ya uno está entradito en años, ni loco probar eso. Porque es prácticamente pura azúcar, una cucharada de azúcar en la boca. Así es que, bueno, sí son lindos, pero no tan lindos de comer, al menos no a mi edad. No voy a generalizar, puede haber gente que sí le guste. Bueno, y fíjense lo que le dice Terry, que ¿por qué siempre está hablando de comida? Esta pregunta de Terry me conmovió un poco, porque a pesar también de que Terry no tuvo a sus padres, pues él no, yo creo que pocas veces o ya de adolescente nunca ha sabido lo que es tener hambre. En su casa, en el lugar donde estaba, en el colegio donde lo dejaron, pues siempre estaba completamente servido en ese sentido. Y Candy, al vivir en un orfanato, imagínense, por eso ella dice que de vez en cuando asaban estas nubes de algodón o estos algodones de azúcar, quiero creer que es lo mismo. Obviamente que no era siempre, porque era un orfanato, nosotros lo sabemos, pues bastante pobre. Así es que Terry se pregunta ¿por qué siempre? Imagínense, para los niños el comer dulces, pues no era habitual el comer cierto tipo de galletitas con gotas de chocolate o pasas o nueces o qué sé yo, ¿verdad? No era quizás muy común, era quizás de ciertas épocas especiales y pues como tipo regalito, ¿verdad? No era de diario ni siempre, ni seguido. Así es que bueno, eso me vibró con la pregunta de Terry. Dice que el tiempo pues vuelve a su cauce y que fluye y que ya esa tensión que sentían entre ambos de me acerco, no me acerco, quiero tenerte cerca, pero hay algo que me impide y aquí sí tengo que decirlo. Ay, van a decir que cómo pongo gorro, pero es que lo pienso, inmediatamente se viene a mi cabeza, yo no sé si a quienes ya leyeron, estoy en la página para que lo sepan, 259, no sé si a ustedes, a quienes ya leyeron el libro y lo tienen, este, les pasa como a mí. Esto, esto de que la tensión que había entre, en ellos que se va disipando, Terry aquí cuando o sucede lo del beso allá en el festival de mayo y que Candy se indigna tanto por la forma en que ocurre, verdad, porque fue sorpresivo, porque pues ella estaba pensando en Anthony y lo recuerdan, bueno, yo siento, pienso, creo, Mayra, creo, que Terry aprende, aprendió a leer el lenguaje de Candy en ese sentido, oye, si esta chica quiso a otro muchacho, el muchacho muere y Terry se da cuenta de que aquel fue un amor platónico, porque se acuerdan que él ardía en celos y se moría de celos, quizás pensándose, haciéndose ideas en su cabeza de que a lo mejor Candy ya había tenido algún noviecillo por ahí, ya pues ya la habían abrazado, ya la habían tomado de la mano, todas estas cosas del primer amor, me refiero, el primer beso, pero cuando ella le dice, ese fue mi primer beso, pienso yo que Terry después, estando solo, reflexiona y ha de haber dicho, chin, sí que la regué, ¿no? Porque a lo mejor él pensaba que todas esas emociones del primer amor que se viven con el primer amor, pues ya se las había ganado a Anthony, a lo mejor por eso le tenía tantos celos, ¿no? Pero cuando Candy le dice, ese fue mi primer beso, él ha de haber dicho, chin, ya la regué, o sea, arruiné todas estas linduras y preciosuras, dulzuras, candor del primer amor, de cuando te agarran la mano, de que sales a pasear, de que las cartillas, o sea, todo lo que es el romance, el primer amor, este, pues, ella no lo vivió con Anthony porque Anthony fallece, no hubo tiempo para eso, entonces, si se fijan como él acá refrena sus emociones y sentimientos, porque aquí ya nos ha dicho que él varias veces desea abrazar a Candy, desea decirle, ven conmigo, quiero tenerte cerca, mira, y sin embargo, la quiere tocar, y sin embargo, no lo hace, se reprime, porque sabe que ahora tiene que ir lento, precisamente por comenzó este comienzo entre ambos, este, tan febril, tan hormonal, diría yo, tan, tal vez si digo la palabra con eso alguien se me vaya a escandalizar, pero, pues, es la plena adolescencia, no, es, es, es el, ahora sí que la primavera en flor, la explosión de hormonas, de sentimientos, por eso ambos andan locos, verdad, porque, este, todas sus hormonas andan alborotadas y no las hormonas, las emociones, aparte de que ambos vienen de situaciones muy difíciles, de una especie de duelo inacabado, o incompleto, como le quieran llamar, así es que eso es, esto es lo que yo veo en Terry, que él reflexiona y trata a Candy de otra forma, sí, con su picardea de siempre, porque se ve que ese es el humor de Terry con Candy, exclusivamente con ella, se permite hacer estas cosas, se permite mostrar este carácter bonachón, bromista, ligero, como ustedes le quieran llamar, pero solo con ella se lo permite, entonces, aquí por eso yo mencionaba el manga la otra vez, por eso esta escena de aquel beso en la frente que le da Terry a Candy, le da dos besos en el manga, uno en los labios en mayo y uno en la frente acá en Escocia, así es que yo siento que esta es la evolución de él, de ella quiere ser una dama, ella quiere convertirse en una dama para agradar a la persona que la adoptó, no puedo venir a tratarla como un salvaje, ella quizá no nació en una cuna de oro, pero se está esforzando muchísimo, su trato hacia ella y la forma en como la ve ha cambiado muchísimo apenas en unas semanas y esto es lo que yo llamo la evolución de Terry, por eso me encantan estos pasajes y lo que sigue hoy Dios mío es maravilloso, bueno, dice que él ya se relajó esta tensión de te quiero agarrar así hasta encojo las manos como los bebés cuando les dan ansias que quieren algo que encojen sus deditos como dámelo, 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 así, así siento yo como que esa tensión de ya se relaja en Terry y también se sienta junto a ella cerca de ella y se da como que el permiso de estirar las piernas sobre la alfombra porque recordemos que estaban sentados en la alfombra así es que dice Candy que la mejor parte del día hablando del hogar de Pony ya le está contando del hogar dicen que era la merienda y el almuerzo que a ella le gustaba hornear pan y que las y las galletas verdad con las personas que la cuidaban señorita Pony y hermana Lane así es que dice quedaba todo tan bueno ella tiene estos recuerdos maravillosos verdad y lo cuenta con cada cosa que me la figuro contándoselo a Terry rememorando aquellos momentos en el hogar de Pony pues prácticamente con sus mamás no dice no sabes lo que daría porque pudieras probar las galletas con pasas de la hermana Lane imagínense nada más ella le dice ojalá pudieras probarla es como un intercambio se fijan como hay un intercambio entre ellos él le presta la bata algo muy significativo para él de su madre y ella como diciendo como una especie de trueque no le dice ay me gustaría que tú probaras las galletas que hace la hermana Lane que vendría siendo como una de su mamá de las dos mamás que tiene que siempre las fans lo hemos dicho que son las dos mamás de Candy ella hace estas galletas tan ricas y quisiera que tú las probaras escucharon decir decir esto a Candy a Patty a Steve a Archie a Albert alguna vez la escucharon decir a ellos algo así o Anthony no verdad así es que bueno él al escuchar esto le dice me gustaría ir al menos una vez verdad porque él se refiere a ir al hogar de Pony porque quiere conocerlo y sobre todo tiene mucha curiosidad de ver los manzanos donde ella aprendió a ser Tarzán a imitar a Tarzán dice aquí entonces ella le dice me tienes que prometer que vendrás conmigo de visita aquí Candy lo vuelve así como que enganchar o sea prométemelo prométemelo y recordemos que antes yo les había dicho que él decía ves como yo no miento ves como como yo tengo palabra cuando la sube al caballo antes de ir a la villa si acuerdan y que les digo que él también dice estas palabras en el manga justo antes de besarla o después de besarla no recuerdo yo no miento y así es que Candy pues como que se aprovecha de esto y lo engancha y le dice pues me tienes que prometer que vendrás conmigo de visita le dice ella de golpe con los ojos brillantes como si ya se lo estuviera imaginando como Terry conmigo en el hogar de Pony imagínense nada más si esto no es tan privado y tan íntimo ven a verme al hogar de Pony ven conmigo no le dice te invito a que vengas a mi casa le dice ven conmigo vamos juntos es lo que quiere decir dice aunque creo que será mejor que ya no siga haciendo esas tonterías o sea lo del lazo y todo eso que a él le fascina tanto creo que que se le cae la baba cada vez que la veía a sacar su cuerdita de sábana y brincar de rama en rama como chango yo creo que a él se reía y se le caía la barra de verla entonces dice ella que ya no debe hacer esas tonterías porque eso no le ayuda verdad a ser una auténtica dama y entonces ella cambia su tono de voz en estas cosas Terry se fija mucho porque generalmente el carácter de Candy es muy dicharachero muy alegre muy espontáneo y de repente de estar como periquito como cotorro dijo como cotorras este dijo Najita cuando estaban todas hablando del festival se acuerdan las chicas primero como cotorrita y luego ya muy seria y él se da cuenta y se echa a reír de su cambio porque lo intuye de inmediato y le dice tú una dama pues no me lo imagino verdad entonces él le dice que pues que es un maleducado vuelven con este jueguito de tú la traes y no me la pegas que me encanta personalmente me encanta porque es un juego tierno dulce no hay malicia en ello los dos lo aceptan como una especie de comunicación propia de ambos porque no tienen el cuero ligero diría yo que tienen el mismo tipo de cuero los dos y por eso aguantan este tipo de comunicación de de bromearse entre ellos dos así es que bueno ella se le infla las mejillas porque ya sabemos que ella es chaparrita y me imagino que Candy tiene la cara bien redondita así es que dice que como quiera a pesar de eso de demostrarse o parecer enfadada se termina riendo y él le dice es que es cierto es que no tengo mucho tiempo porque quiero demostrarle a la persona que me adoptó este en agradecimiento por haberme adoptado quiero que él el tío abuelo William vea el resultado verdad de lo que ha hecho conmigo al adoptarme y quiero que lo vea no quiero decepcionarlo le dice él cuando cuando me conozca no quiero decepcionarlo quiero ser una perfecta dama dice quiero que sea quiero ser una muchacha de la que él esté orgulloso entonces Terry aquí le dice ay estás hablando del hombre que te adoptó y le ella le explica que pues sí que él ella nada más recibe cartas a través de George del tío abuelo que realmente ella nunca lo ha conocido que no sabe quién es pero quiere este y él quiere siempre le dicen las cartas que él quiere que se convierta en una señorita respetable entonces aquí Terry se ríe como que uy oye pues no te lo están poniendo muy difícil en otras palabras es lo que quiere decir como que te están poniendo mucha presión ¿no? y se ríe le causa gracia porque sabe que ella no casa nada con con el concepto de mujer culta de aquella época que son pues las chicas que pertenecen al círculo donde se mueve Terry y él sabe perfectamente que Candy no es absolutamente nada de ese estándar de chicas así es que este él ella le dice que pues sí sí siente un poco de depresión pero dice que no tiene otra manera de demostrarle su gratitud al tío abuelo dice que por eso se esfuerza mucho en conseguirlo dice que ya ha mejorado en la etiqueta en ideología que ha mejorado en sus estudios pero que hay algo que todavía no puede este se queda así como en suspenso y ya se vuelve a poner seria y entonces Terry deja de reírse porque ve otra vez ese cambio de estar alegre y bromear otra vez a la seriedad y dice que a veces no puede seguir este pues el ritmo de sus compañeras porque obviamente pues son más avanzadas Candy tiene Candy tiene apenas seis meses en el San Pablo porque dice que todas le ganan en música todas saben tocar algún instrumento musical y pues ella no y está batallando demasiado en eso dice aquí al narrador que pues todos los alumnos del San Pablo que es lo que les digo que tocan algún instrumento el piano el clavicordio que es una especie de piano si no me equivoco el arpa o el violín dice Annie por ejemplo es muy buena con el piano y con la flauta entonces aquí Terry le dices bueno pues yo sé que quieres impresionar al tío abuelo que quieres darle una buena impresión pero en esto de la música tienes que tener paciencia le dice él y ella le responde pero es que me urge me urge porque puede que se pueda se pueda morir el tío abuelo así le dice Annie puede que se muera y no me va a ver triunfar triunfando como siempre entonces él pues le dice ah entonces está viejito está muy viejito está muy mayor y dice pues nadie lo ha visto nunca así es que pues no hagas caso son rumores todos creen que es un ancianito ya bastante viejito pero todos suponen que debe tener una una pues esa esa edad muy avanzada entonces él le dice ah pues ahora entiendo cuál es tu prisa por por pulirte a este a todo vapor verdad entonces ella aquí lo dice ay ojalá alguien pudiera darme clases particulares de piano así como si alguien supiera y me enseñara entonces sería de gran ayuda aquí Candy dice esto mirando con diversión a su amigo entre comillas no no está entre comillas yo digo que está entre comillas pero aquí lo llaman amigo dice que Terry se echa a reír y le da una palmadita en la frente así con travesura como que ajajaja me tendiste una trampa verdad y le dice si te conformas conmigo soy todo tuyo ay dios mío soy todo tuyo le dice dios que bonito eso es lo que querías escuchar o sea él sabe verdad que le tendió ella una trampa pues que pensaba Terry las chicas también sabemos conquistar también tenemos nuestros haces bajo la manga así como él cuando entraron si acuerdan a la villa este que le dijo que había una serpiente y que ella abrazó lo abrazó o lo del tigre y el fantasma eso no me acuerdo exactamente que era y que ella se abraza a él y le dice conoce los temores de una chica y podrás abrazarla bueno pues acá Candy también ahora sí que como dicen este estás usando mis hechizos contra mí Harry Potter verdad así es que Candy se le aplica y él se ríe y como dice como diciendo touch es así esto es lo que querías escuchar que te dijera que sí no así es que ella le dice eso mismo exclama la joven y ella sonríe de oreja a oreja porque pues ya lo atrapó verdad entonces dice que él reprime escuchen esto por favor página 260 él reprime el impulso de atraerla hacia su cuerpo y estrecharla fuerte entre sus brazos ay dios y en lugar de abalanzarse y de decirle venga chepa acá mi pecosa en lugar de hacer eso él mejor se levanta como diciendo no no aléjate diablo es lo que les digo o sea tiene tanto tantas ganas por no decir otra palabra tiene tantas ganas de poder acercarse a candy y poder tener acceso pero él sabe que ya la regó él está consciente de que el inicio de esa que ese cariño recíproco lo arruinó con lo del beso así de repente y lo hizo así porque como les digo pienso yo que candy ya había tenido quizás un noviecito que había sido Anthony pero cuando se da cuenta y reflexiona que no fue así que fue más bien un amor platónico que no pasó de ahí pues miren ahora cómo está reaccionando y están solos o sea nadie lo podría ver él podría hacer otras cosas y sin embargo no lo hace reprime esos deseos en él entonces dice que él el fuego de la chimenea empieza a apagarse el sonido de la lluvia había terminado y por las ventanas ya se filtraban los rayos del sol y le dice será un placer echarte una mano doña pecosa doña pecosa él lo dice en tono burlón haciendo una pequeña reverencia frente a ella y le dice ella sigue sin hacerme gracia que me llames así pero ya es un gran paso que te ofrezcas ayudarme así que no pienso quejarme ándale qué tal con la doña pecosa como que no me gusta mucho todavía que me andes diciendo así pero te perdono porque como me vas a dar clases gratis pues te perdono ándale ves y luego dice sigue ah perdón dice ella bromea dice todo esto en tono de broma es lo que le sigo es un ir y venir en este ay como no sé qué palabra usar este ay pues este intercambio romántico este dulce más que romántico es un intercambio dulce candoroso como les digo de este primer amor que como una florecita han visto un rosal cuando se está abriendo así poco a poco desplegando los pétalos hasta quedar completamente abierta la rosa así me parece este intercambio de estos chicos así es que dice ella se pone de pie y sin querer pisa la falda de la bata porque obviamente Eleanor Baker parece ser alta de estatura y Candy es muy chaparrita así es que él le dice pues no te queda nada bien le dice el muchacho sin dejar de reírse pero porque obviamente no es de su talla es demasiado larga la bata entonces ella le dice algún día voy a ser guapa y tan alta que podré ponerme esta bata sin que te burles de mí oh se imaginan o sea aquí Candy ya se adueñó de la bata de su suegra si se pueden ver si se pueden dar cuenta porque no dice después voy a ponerme otra bata de encaje o negra roja azul no sé de cualquier otro color pero dice esta esta bata me la voy a poner y ahora sí me va a quedar perfecta voy a verme guapísima me va a quedar de la talla y tú ya no te vas a burlar de mí le dice ella media dolida entonces él le dice imposible susurra él y aquí viene la pregunta de este capítulo 14 parte 3 ¿por qué creen que Terry a esta aseveración de Candy de que algún día esa bata le va a quedar perfecta y él ya no se va a burlar de ella porque no le queda él le responde a Candy imposible en un susurro ¿a qué creen que se refiere Terry? imposible que le quede bien imposible que se vea guapa imposible que sea alta ¿a qué se referirá? ¿a qué les suena a ustedes? entonces en silencio él se va a la habitación que está al fondo del pasillo ella ahora sí se quita la bata de seda blanca de Eleanor Baker la dobla así con mucho cuidadito pues no quería estropearla pues claro que no sabe que ahora es un tesoro que le pertenece a Terry que la ha compartido con ella entonces él le dice esta es la sala de música tenemos un piano y una y una arpa le dice Terry este con la mano en una estantería llena de libros la joven ya entra y los ojos se le van hacia la estantería donde él está recargado y le dice son obras de teatro y están las obras completas de Shakespeare susurra ella entonces él le dice sí y saca uno de los volúmenes sin embargo antes de dárselo a Candy se lo pensó mejor y lo volvió a dejar en su sitio pregunta número 2 del capítulo 14 qué obra de Shakespeare habrá sacado Terry de la estantería pero yo creo al ver cuál era la vuelve a meter otra vez en su lugar y no se la da a Candy yo pienso no sé ustedes que es la de Romeo y Julieta yo pienso les digo como que Terry quiere borrar esa mala impresión que le dio a Candy de su enamorado como del primer paso de su enamorado Terry Grantchester y como que lo quiere borrar como que no quiero recordar nada de cómo empezó nuestra historia quiero ser más dulce quiero ser pues merecedor miren cómo la trata miren cómo le habla sus intenciones y cómo reprime su pasión de joven con ella ya no se arrebata como lo hizo en el colegio el día del festival entonces este dice que antes de irse su madre Eleanor fíjense lo que dice aquí es muy importante este párrafo dice que ella le propone que se regrese que se regresen los dos a América para que él estudie arte dramático en una de las mejores escuelas del país pero por alguna extraña razón dice la señora su mamá notó que su hijo sentía un gran interés por el mundo de la actuación porque ella intuyó que a Terry también le gustaba y le dijo que te parece vente conmigo yo te pago te llevo a la mejor escuela de actuación dice y fíjense esto es a esta proposición que le hace su mamá él dice él responde porque eso es como un recuerdo que está en la mente de Terry él dice el Terry de antes quizá le hubiera seguido o sea irse con su mamá ¿verdad? a Estados Unidos pero eso era antes de conocerte Candy o sea él se queda por Candy él se queda a terminar sus estudios en el Sound Paul por Candy wow y la intuición aquí de su mamá de decir mi hijo sacó los mismos gustos que yo mi sangre mi temperamento mi pasión mi amor por el arte corre por sus venas wow entonces dice que ella observa en silencio la multitud de libros que adornaba las estanterías Terry supo entonces que había encontrado algo que lo cautivaba más que la interpretación entonces fíjense esto quiere decir que mientras Candy está embobada viendo todos los libros que tiene Terry donde resaltan las obras completas de Shakespeare dice que él se le queda mirando la contempla y dice que él encontró algo que lo cautivaba más que el hecho de que le gustara la actuación o la interpretación dice aquí entonces él ya este pues así como que hey muchacho despierta le dice el piano está por acá entonces ya este dice que él se promete a sí mismo que en ese preciso instante que pensaría que este que iba a disfrutar al máximo lo que le quedara del verano con la joven que les que sí con ella juntos los poquitos días que les faltaban antes de regresar al San Pablo otra vez que los iba a disfrutar al máximo yo creo que como nunca en su vida no entonces este Candy al verle dice ay es preciosa sé que se parecía mucho a la sala de música del San Paul dice ella al lado del piano había un clavicordio un arpa y violines de diferentes tamaños entonces él explica que pues hay mucho polvo porque pues hace muchísimo tiempo que nadie entraba en esa sala de música él le dice pues no te importaría abrir un poquito la ventana él le pidió mientras él sacudía un poco el piano pues el polvo que tenía encima mientras su amiga abría los postigos y dice que de golpe al abrir las ventanas entró el olor de hierba fresca inundó la sala de luz del cielo que se había aclarado de nuevo tras el aguacero dice que entró a raudales este color azul y Terry inició una melodía alegre y rítmica entonces ella le pregunta oye pues de quién es esa pieza se pone detrás de él él está sentado al piano tocando entonces este dice mientras él deslizaba sus dedos sobre el teclado y le dice que es una improvisación o un impromptum verdad es cuando así como te suena como se te ocurre lo vas ligando notas con notas componiendo una canción en ese instante este completamente inédito verdad o sea no es de nadie sino que se te está ocurriendo a ti en ese momento y y le dice él se titula la mona pecosa o sea eso que se está inventando Terry esas notas que se está inventando Terry en el piano él le puso que es la mona pecosa entonces él le dice Candy basta ya y le da un leve empujón a Terry así me imagino que en su espalda en el hombro no sé entonces dice que él reacciona de forma dramática al fin y al cabo va a ser un gran actor reacciona de forma dramática y se deja caer al suelo como si Candy lo hubiera aventado bien fuerte no quítate pero no es así y apenas le da un golpecito y él cae al suelo arrastrando la silla donde estaba con él y el aire se llenó de carcajadas obviamente de ambos de reírse por esta complicidad de este ahora sí que este disfrute del tiempo juntos qué bonito no entonces aquí cambiamos de escena radicalmente dice que escondida detrás de la puerta elisa observaba a la pareja con la ira ardiéndole en la mirada uy 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 dice que ella pues estaba muy preocupada por la salud de Terry y que había decidido reunirse con él en la villa estaba convencida de que él tenía mucha fiebre se imaginan por eso no había ido a la fiesta según ella creía y que pues este que también por eso también estaba tan 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 enfermo casi grave moribundo desvivido que ni siquiera le pudo avisar que no iba a ir así es que pues allá va verdad allá va elisa ve la puerta de hierro entreabierta ella pues la cruzó o sea ni siquiera tocó ni siquiera alguien vive aquí ok nada ave maría dame puntería o sea nada se metió dice que a pesar de que el patio estaba descuidado vio el caballo blanco de Terry que estaba por ahí amarradito atado a la sombra de un árbol entre los matorrales aquí yo si dije ay me dejaron al caballo mojándose abajo del árbol que bárbaro pobrecito de tener frío no lo metieron a las caballerizas bueno eso es lo que yo pensé que eso me hace que aquí es un error de que que no concuerda porque pues ellos están adentro de la villa y el caballo afuera pues obviamente que le tocó mojarse bueno en fin pero bueno elisa al ver el caballo dice ah ves o sea que si va a ir porque el caballo es blanco estaba ensillado o sea obviamente si va a ir a la fiesta blanca montado obviamente en el caballo blanco entonces dice que ella sonrió y piensa que él cuando llegue a su casa o entre a su casa pues se va a alegrar mucho de que fue en persona a buscarlo uy imagínense con estos pensamientos de elisa y cuando entra a la casa porque obviamente se metió ya vimos que está espiando a Candi y a Terry así es que dice que ella pues golpeó la puerta tocó pero pues nadie le abrió así es que como se dio cuenta que la puerta estaba abierta pues le valió la verdad y se metió sin permiso no le importó si la redañaban o nada entonces dice que de esa forma quería darle una sorpresa a su enamorado válgame o sea ni Candy ha llamado a Terry mi enamorado y esta ya ya cree que es su enamorado que está perdidamente enamorado de ella así que bueno recorrió los pasillos oscuros y empezó a escuchar el sonido del piano risas alegres que cada vez tomaron más fuerza y se dirigió rápido hacia donde estaban las voces dice que al principio no podía creer lo que veían sus ojos porque estaba escondida pues entre las sombras y sintió una ira tan grande que a punto estuvo de echar el corazón por la boca imagínense pues como no aquí se digo híjole pobrecita de Lisa pobrecita de Lisa tenerle tan mala tirria a Candy que ella sea el objeto de su total desprecio que siempre sea ahora sí que como se dice en psicología el botecito de basura de los feos sentimientos de Lisa donde ella deposita todos sus feos sentimientos es Candy y ahora fíjense o sea ella pensaba que Terry estaba enamorado o que le estaba gustando o yo que sé y nada de eso fue verdad así es que ahora que lo ve con Candy risa y risa y cantando bailando tocando el piano yo que sé así es que miren lo que dice no voy a perdonarla nunca que hace una por diosera con alguien como Terry que obviamente es de la realeza qué horror más te vale ir olvidándote Candy fíjense eso es lo que dice Lisa para sí misma envuelta en rabia porque nunca voy a dejar que te quedes con él nunca pensó Lisa y sin dejar de mirarlos se mordió con rabia el labio inferior híjole y aquí se termina el capítulo 14 aquí también tengo que acotar que aquella escena del anime verdad donde entra Lisa con un ramo de flores se acuerdan y los encuentra sentados todavía en la chimenea porque estas escenas del piano donde Terry según le está dando clases a Candy o está tocando para ella el piano o le está diciendo cómo se ríen bromean bla 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 no existe ni en el manga ni en el ni en el ay ni en el anime y en el anime especialmente Lisa lleva un ramo de flores si lo recuerdan de rosas flores no sé qué eran este y pum golpea Candy en la cara que Terry se enoja muchísimo porque la golpea así es que bueno pobre de Lisa en el sentido de que qué mala entraña qué mala vibra tiene cualquier cosa que haga Candy por mínima que sea para ella es una afrenta personal es como si Candy hubiese existido hubiese sido hecha nada más para amargarle la vida cada respiración de Candy es para Lisa como una puñalada en su ego tan envidiosa tan celosa no 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 qué 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 fea persona es Lisa no puede dominar los malos sentimientos que le despierta Candy y bueno después de esto tan lindo que ha pasado entre Candy y Terry no puedo ni imaginarme qué va a ocurrir en el capítulo 15 y en dónde va a ir a desembocar toda esta rabia contenida y guardadita de Lisa para con Candy porque si se fijan de Terry ni siquiera dijo nada al que invitó fue a Terry y el que no fue fue Terry y ella le echó todo el veneno y toda su mala vibra no se le echó a Terry se le echó a Candy así es que bueno mis queridos Zafiros hasta aquí la dejamos nos vemos en el siguiente capítulo bye 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 a ¡Gracias!